Hola, buenas tardes. Soy el subvisual Cristian Pizarro Aguilera, jefe del retén de COSPAS. Invito a ustedes, a los turistas y visitantes, que vengan a visitar este lindo y hermoso valle mágico y ancestral. ¿Cuál es nuestra misión? Que ustedes vengan y estén seguros de su visita. Muchas gracias. Gracias por ver el video.